Si mi padre repara sus errores, Baldassar, si él actúa diferente, ¿crees que podrá ser perdonado? Nuestro Dios no siente placer con el sufrimiento o la decadencia de alguien hábil. Por eso él avisa, para que la persona tenga oportunidad de cambiar y revisar sus acciones. Pero depende de la decisión de cada uno. Entonces, ¿se volverá un animal si ignora esta advertencia? De eso no tengo dudas. El problema es si el soberano tomara este aviso en serio. En ese caso es mejor estar preparado, amigo. Pronto asumirá el lugar de su padre. Durante siete años, por lo que parece... Dios le dijo algo sobre esto a sus profetas. Jeremías mencionó al rey varias veces y habló de la caída de Babilonia. Yo tengo esa carta por aquí. La volví a leer hace poco. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me devoró, me hizo a un lado, hizo de mí un vaso vacío, me tragó como un chacal, llenó su vientre con mis delicadezas y me expulsó de él. La violencia cometida contra mí y contra mi carne regresará a Babilonia, dirá la morada de Sion. Y mi sangre caerá sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén. Se refiere a la nación de Jodá, devorada por su reino, príncipe. Aquí dice algo más. El mar subió sobre Babilonia. Con la grandeza de sus olas se cubrió. Sus ciudades se volvieron desolación, tierra seca, desierta, tierra que nadie habita, ni pasa por ella el Hijo del Hombre. La ciudad se acabará. Nada es para siempre, ni el más alto de los palacios. Seremos destruidos. Pero ¿cuándo? Las profecías pueden tardar años hasta cumplirse. La destrucción de Jerusalén fue anunciada por Jeremías durante 23 años. Y otros profetas, antes que él, también nos alertaron. El señor de los ejércitos siempre da oportunidad para el arrepentimiento. Todo ese mal puede ser evitado. Eso depende del rey. Yo espero que Daniel consiga convencer al rey. Así conseguiríamos continuar con nuestras acciones. ¿No notan a Gavis un poco triste? ¿Se lo notan? Sí lo estaba. Yo lo noté anoche. Matías llegó tarde a casa. Le pediré a Rabina que hable con él. Estoy notando a mi hijo. Un poco extraño. Últimamente él, no sé, está distante. Él tiene que tomar más en serio sus responsabilidades matrimoniales. Eso sí. Sí. ¿Y Hur Sabun fue a dar clase? No, no. Fue a la casa de la luna. No pierde la esperanza de recibir alguna noticia sobre Shakshan. Pobre. Él debe sufrir mucho sin tener información de su madre. Como está, si está segura. Siempre rezo para que se reencuentre en un día. ¿Y yo para que si eso sucede, ella se haya transformado en una persona mejor? Calma, hermana. Shalom. Shalom. Entra, por favor. Con permiso. Shalom. Shalom. Pasé a ver cómo estaba el trabajo con las viudas. Creí que estaban en plena actividad. Sí, es lo que desearíamos. Pero parece que Babilonia quiere deshacerse de sus pobres. Sí, ayer soldados de la Guardia Real estuvieron aquí y se llevaron a las mujeres y a los niños. Sí, y nos prohibieron continuar con las clases, acogerlos, todo. ¡Qué horror! ¿Pero entonces desistieron? Eso, nunca. Ay, fue absurdo. Sí, cuidado con mi ropa, Zack. Selva. Selva no podía hacernos eso. No, ahora no tenemos terafines para vender. Según sé, quedó uno. El que destruyó todos los que tenía. Zack, escucha, no brumes con cosas serias, ¿sí? Selva nos traicionó, Zack. Lógico, ¿no? Ustedes fueron muy tontos. En manos de quien dejaron la venta es Selva. Pero ahora ya sucedió, demasiado tarde. Necesitamos reponer lo que perdimos en la tienda lo más pronto posible. Sí, nuestro proveedor no tiene reservas. Él produce solo lo que le encargamos, ¿entiendes? No se preocupen, no se preocupen. Conozco a varios proveedores. De hecho, algunos deben tener todos los tipos de ídolos que ustedes quieran. ¿En serio, Zack? Sí, entonces quiere decir que nos vas a ayudar. Tengo opción. Somos hermanos, ¿no es cierto? ¿Y cuándo pretendes hacerlo? Ahora. Y ustedes dos vendrán conmigo para ver si aprenden algo sobre hacer negocios. ¡Oh, será un placer! Solo espera un momento, voy a buscar unos cincotes. No, no, no es necesario. Los pagan después de venderlos. Los pagan después de venderlos. ¿Cómo consigues esas condiciones, Zack? Hermano, llevo tiempo suficiente en esto para saber que negociar es como la guerra. Gana quien tiene más poder. En este caso, la riqueza. Vamos. Un día voy a ser como tú. Yo también. Vamos, vamos, que quiero ver a Joana. Debo ir al palacio. Tengo muchos asuntos que tratar. Vamos, vamos ya. Vamos, vamos, que quiero ver a Joana. ¡Vamos, vamos, que quiero ver a Joana. Señor, ya me puedo ir a descansar. Ajá. Después de que arregles el desorden de anoche. Pero ya limpié todo. Aún hay bancos fuera de lugar. Solo son... ¡Cállate! Obedece. Fue una noche bastante alegre por aquí. Las apuestas con el fuego real de Ur fueron más altas de lo que imaginaba. Iberoso se fue de aquí, satisfecho con su parte. Debe haber quedado algo para ti, ¿no? Sí, más con la venta de cerveza. Pero cuando comencemos a proveer al palacio, tú también te verás beneficiado. Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo te volviste proveedor si hay un taller real de cerveza? Con los maestros cerveceros más capacitados de Babilonia. Mi cerveza es diferente. Yo diría que es una cerveza de los dioses. Sigo sin entender. Es simple. La gran sacerdotisa de Ishtar les mostrará la calidad del nuevo producto a los nobles. Será como si el propio Marduk hubiera ordenado el consumo de mi cerveza. ¿Y cómo lograste convencer a la sacerdotisa? Bien. Ella la probó y le gustó. Claro, yo prometí darle una parte de la venta como ofrenda a los dioses. Ya lo entendí, Zavaya. Ya lo entendí. Me tengo que ir. ¿Cuánto te debo? Esa fue por cuenta de la casa. Gracias. Ven más tarde. Lo intentaré. Oye, esclavo. ¿Qué pasa? Creíste que tendrías vida de príncipe al estar aquí. Es mucho mejor que pasar el día cubierto de lodo, oyendo gritos de un capataz abusivo. Ten cuidado con la lengua. Podrías volver a las obras ahora mismo. Listo, señor. ¿Podría comer algo antes de descansar? Termino lo que el arza dejó. Será un placer. Vaya, vaya. Quien vive siempre aparece. ¿Hay alguna noticia de mi madre? Ah, seguro debe estar ahogada en una jarra de cerveza. Pero no sé dónde. Estoy hablando en serio. ¿Algún cliente comentó algo? No. Por gracia de los dioses, no. ¿Quién es tu madre? Su nombre es Shag Shag. Esa divina lee la vasija de aceite. Y cuando no está ebria, está con resaca. Voy a ignorar sus provocaciones, Zavaya. Si hay alguna noticia de tu madre, yo buscaré la forma de avisarte. Basta que... Deja de hablar, esclavo. Ve a buscar las lentejas del proveedor. Sí, pero acabo de... Ahora. Te acompaño. No tengo nada más que hacer aquí. Que tengas un buen día. Si encuentras a Shag Shag, dale mis saludos, ¿eh? Y por favor, dile que extraño mucho su forma de beber. Matías, ¿por qué llegaste tan tarde anoche? Estaba en la casa de un cliente. Hasta esa hora. Sí. Ellos me invitaron a comer, después estuvimos hablando, el tiempo fue pasando y no me di cuenta. Pero estaba comentando que Nebu Saradán expulsó a las viudas y a sus hijos. ¿Van a dejarlo así? Perdón. Estaba escuchando su conversación. Y en mi opinión, no es correcto ayudar a Idólatras. Idólatras, estamos hablando de mujeres y niños necesitados, hambrientos, que fueron brutalmente expulsados de casa de rabina cuando estaban siendo alimentados y aprendiendo un oficio. Pero debemos saber, ¿qué hay detrás de esto? Está el deber de ayudar huérfanos y viudas como lo determina la ley. Solo a los de nuestro pueblo. Tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios a todos. No vamos a perder tiempo con él, padre. Él nunca escuchó las palabras de Dios. Basta recordar lo que le hizo al profeta Jeremías. No te dejes llevar por el odio, Fasú. Más que odio, es envidia. Jeremías no merece estar preso. Que sea azotado. Fasú, deberías arrepentirte de tus faltas mientras estés a tiempo. O si él, aconseja a tu siervo. Recuerda lo que te dijo Jeremías, Fasú. ¡Suéltala, Jeremías! Suéltala, desgraciado. Vamos. Pero esto no terminará aquí, farsante. Tengo un mensaje del Señor para ti, Fasú. Ya no te llamaré Fasú. Nombre que significa prosperidad por todos lados. Serás conocido ahora como Magón Misabir. Terror por todos lados. Entregaré en manos del enemigo toda la riqueza de esta tierra. Y tú eras exiliado a Babilonia, Magón Misabir. Eran tus amigos y todos aquellos que profetizan mentiras. En el exilio morirán y serán sepultados. Aproveche los siete años como siervo y piense si valió la pena insistir en los errores que cometió. ¡Vámonos, mi señor! ¡Shalom! 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 Van a robar a la mujer. ¿Será? No tengo duda. Entonces vamos. Muchas gracias. ¡Va a leer ustedes quietos! ¿Por qué? ¿O qué pensé de sus vidas? Sabemos muy bien lo que iban a hacer. Y van a acabar mal. Yo sé lo que les digo. Yo era con ustedes. Nosotros podemos ayudarlos a cambiar su vida. ¿A ayudar cómo? Vengan con nosotros y lo sabrán. ¿O tienen miedo? No. Yo creo que ellos son valientes. ¿O no? No podían hacer eso. No. Pero lo hicieron. Arrastraron a mujeres y niños sin la menor pena. Fue horrible. No dejo de pensar en eso. Increíble. Y mi padre estaba furioso cuando supo que compré los telares. Lo siento mucho. Yo no quería causarte problemas. No te preocupes. Por lo menos intentamos ayudar a esas personas. ¿Quién será ahora? Shalom, señora Inanna. Con permiso, ¿puedo pasar? Pasa, por favor. Con permiso, vine por noticias. Malca. Evil Melodax se fue muy afectado por lo que le dijimos. Me arrepiento de haberle leído la profecía de Jeremías. El príncipe quería saberlo. No hay que ocultarle nada a nuestro amigo. Él tiene que ser fuerte. Como dice Daniel, es probable que tenga que asumir el trono antes de lo que imaginábamos. Daniel. Estábamos preocupadas. ¿Es verdad que el rey tuvo un sueño misterioso? Sí. Un árbol gigante era destrozado. Un hombre santo apareció en el sueño alertando al rey sobre las injusticias. Daniel interpretó el sueño con precisión. Como la vez que se convirtió en gobernador. Fue un mensaje del señor al rey. Para que cambie su actitud. Pero si él no cambia, ¿qué sucede? Vivirá como animal por siete años. Fue lo que Dios le dijo. ¡Solgan! ¡Solgan! Mantén la calma, hermano. ¿Mantener la calma cómo? La influencia de los hebreos sobre el rey ya está rebasando los dívidos. Nebusar Adán tiene razón. Baltasar y sus amigos son las plagas de Babilonia. Ese gobernador es un farsante. Interpretó el sueño para favorecer sus intereses. Todo es mentira. No sucederá nada de eso. Lo siento mucho, pero Dios nunca deja de cumplir lo que anuncia. Siempre hay una primera vez. Yo no creo en esa hipótesis. Bueno, a final de cuentas, ¿de qué lado estás? Claro que del tuyo, pero debemos ser sensatos. No veo ninguna sensatez en la interpretación del sueño. Aunque no quiera creerlo, el gobernador y los tres sabios ya demostraron que el Señor los protege. Desafortunadamente estoy de acuerdo con Rav Saris. Entonces ahora nos quedaremos de brazos cruzados mientras los hebreos comienzan a matar en el reino. No, claro que no. Creo que debemos pensar bien antes de tomar una decisión. Hasta porque el rey está bastante inestable. ¿Y si realmente enloquece como Baltasar lo afirmó? Entonces el príncipe Edilmerodá cubernará a Babilonia. Eso nunca, jamás. ¿No pretende respetar nuestras leyes de jerarquía real, Nebus Aradán? Eso es muy serio. Me refiero a que el favorito de Nebo enloquezca a su posacerdote. Los dioses jamás permitirán que tal fatalidad suceda. Traje lo que me pediste. Démelos. ¿Podemos confiar en este incompetente? Sí, ella está ayudándome. ¿Son de Shamiram? Los arranqué de su cabeza. Claro, fingí que fue sin querer. ¿Y el maquillaje? Cambié las cajas sin que se dieran cuenta. Fue mucho más fácil de lo que creí. ¡Ay, me gustó la emoción! Resulté ser una ladrona bastante hábil. No tengo duda, princesa. Ahora ya puede irse. No se preocupe, yo me encargo. Las sombras cubrirán a su enemiga. Espero que sí. ¿Qué tiene el maquillaje, señora? Nada que mate a nuestra presa. Solo la volverá más vulnerable para que la magia funcione. Estoy tan nerviosa. ¿Puedo tomar un poco de la hierba de la alegría? No. Hasta que terminemos aquí. Sería feliz en una ciudad más pequeña, es cierto. Lejos del movimiento de la capital. Aún lo estamos considerando. Hablaré con la reina al respecto. Tal vez yo podría ir para allá también. Solo hasta dar a luz. No se preocupe tanto. Todo se arreglará. Tendrá un lindo hijo, saludable. Estoy segura. Tienes razón. No puedo ser dominada por el miedo. Me siento tan abatida. Y encima Nitocris aparece aquí para importunarme diciendo que me veo bien. Deje quitarle la palidez del rostro con un poco de maquillaje. Pintaré sus uñas con henna y le haré un lindo peinado. Se sentirá mejor. ¿Entonces volviste a ganar? Sí. Recuperé lo que había perdido. Y encima gané más. ¿Qué tal si volvemos? No sé si sea una buena idea. ¿Por qué? A mí me fue muy bien. De no ser por el sumo sacerdote habrías vuelto a casa sin nada, Matías. O peor, con deudas. Pero eso llegó en el momento justo, Nicolau. Es una suerte también. Guarda tus lingotes. Es lo mejor que puedes hacer. Si Matías cree que la suerte está a su favor, ¿por qué no aprovechar? Sí. Ella está conmigo. Estoy seguro de que es así. ¡Oh! 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 Ustedes no oyeron nada de lo que dije, ¿no? Si lo prefieren así, el problema es que van a quedarse sin las instrucciones de cómo asar el pato. Hice lo que hice pensando en el bien de toda esta familia. Espero sinceramente que sus hijos no crezcan en la idolatría. Horneando panes para la reina del cielo, para después terminar quemándose en las llamas del infierno. ¿Será verdad? No sé. El problema ahora es qué hacer con el pato. Voy a hacer compras. ¿No quiere ir conmigo en vez de quedarse aquí angustiada? ¿Quién sabe por qué? No, no. Yo me quedo aquí. Cuidando a las igualditas. Ellas están en la cocina. Van a destruir el pato. Segura que no quiere ir. No, gracias. Bueno, tranquila. Shalom. ¿Sí? Quisiera hablar con Zach. ¿Quieres decir que el abuelo se volverá un animal? Claro que no, hijo. Solo son tonterías que dicen para desestabilizar. Pero sí es verdad. Yo quiero que sea mi mascota. Me gustan mucho los... Más respeto, Belsasar. Mi padre soberano no se convertirá en nada. Es el gran rey y así continuará. Y que esto te sirva de lección. No te dejes impresionar por este tipo de cosas. Son intrigas. Ay, tranquilo. Su madre está nerviosa. Mi flor del desierto. ¿Recuerdas lo que pasó en el fuego? Una cosa es que el rey de los hebreos salvará a esos infelices deserasados. Y otra cosa es actuar sobre el hombre más poderoso de la tierra. Por favor. ¿Sí? Mi nombre es Isaac y soy comerciante. Usted es la madre de Zach, ¿no? Sí, soy yo. Disculpe. Es que los nombres son parecidos. Zach e Isaac. ¿Sí? Sí. Sí. Zach y mi hija se conocieron. ¿Ah, sí? Sí. El... 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 Sacerdote Fasur. Y su... Su nombre es Ociel. Es un placer. Igualmente. Para mí, igualmente. Un placer. Sí. Él viene a ver a Zach. Pues sí. No sé si llegó a comentarle sobre mi hija. Su nombre es Malca. Me complace mucho que se hayan hecho amigos. Ah, la amistad es algo muy bueno, ¿no? Muy bueno. Elga. Necesitamos hablar. Bien, yo me retiro. Por favor, dígale a su hijo que estuve aquí. Claro, yo le digo, sí. Y vuelva cuando guste. Gracias. Hasta la próxima. Por favor. Chalo. ¿Y qué decidió el consejo? Chalo. Chalo. ¿Y esa señora? ¿Cómo dices que se llama? Zelfa. Sí, Zelfa. ¿Crees que logré traer a Johanna hasta aquí? Eso espero. Quiero verla aunque sea por última vez. Y va a ser la última. Quiero ver si te resistes cuando la tengas a tu alcance. No era necesario que me acompañaras aquí, pero muchas gracias por la compañía, Zelfa. Pues creo que me quedaré contigo un poco más. Es un día tan bonito. Johanna. Tienes razón. Es realmente bonita. Yo quiero mucho a Zelfa. Yo siempre lo quise. Él ha sido maravilloso conmigo. El amor que él siente por ti es muy fuerte, Johanna. Lo sé. Pero hay algo que no está bien conmigo, Zelfa. Yo echo mucho de menos a mi padre. A mi madre. Pero me puedo sentir en paz. Porque sé que ellos están bien en los brazos de Abraham. Pero en el caso de Asher... No puedo aceptar que él esté muerto. Ten fe en Dios, querida. Él te va a iluminar. Ten fe. Así es como he seguido adelante. Pero vamos a dejar de sufrir por el pasado. Tengo mucha ropa que lavar. Ja, ja, ja. Vámonos. No, Asher. No hablarás con ella. ¿Estás seguro? Asher. Vámonos. Pero Asher ni no. ¿Cómo estarán esas viudas con sus hijos? Le pedí a Dios que los cuide. Sí. Él va a protegerlos. Estaban tan contentos por haber encontrado ayuda. No olvidaré nunca la imagen de sus niños llorando al ser sacados de aquí por los soldados brutalmente. ¿Dijiste Johanna? Sí. Ella es como una hermana para mi esposa. Una excelente persona. Ella tuvo la iniciativa de ayudar a los necesitados. ¿Sabes si ella fue prometida de un sujeto llamado Asher? Sí. Así fue. ¿La conoces? Solo oí de ella. La conocerás ahora. Llegamos. Voy a hablar con Abusara. Vamos, ni yo. Se entre. Terapia. Terapia. Shalom. Shalom. ¿Qué quieres aquí? Yo pregunto lo mismo, Selva. La calle es pública, muchachos. Pero parece que ustedes no aprendieron la lección, ¿no? Nuevamente tomaron el camino equivocado. De no ser forza, que nos ayudó a reponer la mercancía. Tú nos hubieras arruinado, Selva. Tenemos mujeres e hijos que mantener. Ay, ¿de qué servirá mantenerlos si ustedes caminan a la perdición eterna? Y ahí viene la cantaleta. Yen, 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 yen. Samir, hablando de hijos, eh, anoche me costó dormir pensando cómo será el mío. Bueno, si se parece a su tío, será un excelente muchacho. Tú siempre diciendo algo desagradable, Samir. El tuyo tendrá suerte si no sale a su padre. ¿Y si se parecen a sus madres? ¿Y si fueran cuatro y no dos? ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? No bromees así, Samir. Por favor, no, no bromees así. No estoy bromeando. No, si son cuatro, no es mil tres, son tuyos. ¿Cómo que veces? ¿Qué dices? ¿Cómo que tres bromeos? ¿No puedes solo quedarte con unos ojos? ¿Nosotras dos? Shalom. Shalom, señora Selva. Pero, ¿qué hace para no envejecer? Siempre está tan bonita. Son sus buenos ojos. O tal vez su vista no está bien. No. Pero, hablanlo en serio ahora. Me quedé muy preocupado por ver a la señora Elga, triste, sintiéndose solitaria, queriendo saber cuál sería el plazo indicado para que una viuda se case nuevamente. ¿Ella le dijo eso? La verdad fue Fasur y Osiel quienes nos contaron. ¿Qué extraño? No sé nada de eso. Él es Leo. Trabaja donde vivía mi madre. Él estaba conmigo cuando encontramos a estos dos niños. Que de hecho, parece que tienen hambre. Vamos a resolver eso. Yo tengo la impresión de conocerte, pero no puedo recordar de dónde. Sabes, yo también tengo esa impresión. La ciudad es grande, pero para Dios, los espacios, las distancias, los alejamientos, no impiden que su voluntad se realice. ¿No dijiste que los niños tienen hambre? ¿No tienes algo que darles de comer, Johanna? Voy a ver si sobró pan de miel. Bien pensado. Vamos, vamos, vamos. Sí, con permiso. No entendí nada de lo que dijo ese muchacho. Yo tampoco. Pónganse cómodos, por favor. Están en su casa. Están muy cansados. No se preocupen por nada. Si dices lo que no debes, considerate hombre muerto. Asher se fue. Solo por eso no voy a hablar. ¿Ustedes se conocen? Sí, sí. Lior es esclavo a las obras del sumo sacerdote con quien tengo negocios. Perdón, pero está atrasado. Trabajo en la Casa de la Luna, un lugar que usted no debe conocer y que hombres de bien no frecuentan. Tal vez sería mejor que vuelvas a tu trabajo antes de que tu patrón se moleste. Sí, tienes razón. No me gusta molestar a nadie. Disculpe si lo molesté. Un placer conocerla. Lior, te acompañamos. ¿Fue impresión mía o había cierta enemistad entre ustedes? No, es solo un muchacho que no sabe cuál es su lugar. Gracias por tu ayuda. Gracias, digo yo. Fue un placer acompañarte. Tu marido es un buen sujeto. También lo creo. Sí. Muy simpático el muchacho. Aquí está el pan de miel y también un poco de leche. ¿Y el muchacho? Ah, creo que tuvo que volver al trabajo. No logro recordar de dónde lo conozco. Sí, mucho. Gloriosa Ishtar Poderoso Marduk Derramen su furia Sobre la dueña de estos cabellos Cubran a Shamiram de desgracia Así como este velo la cubrió Destruyan la vida en su vientre Y vuelvanlo seco y árido Que no pueda darle ni un hijo Ni un heredero a Babilonia Que a través del tiempo sea olvidada Como si jamás hubiera existido Confieso que estoy impresionada por todo lo que te dijo Bastasar Tal vez sea mejor reconsiderar tus acciones Reconozco el poder del dios de los hebreos Pero no me puedo guiar según su voluntad Todo lo que construí fue gracias al gran señor Marduk Dios de Babilonia A él le debo respeto y obediencia No estoy cuestionando eso Solo... Soy el soberano del reino más poderoso del mundo Fueron nuestros dioses los que me hicieron rey Y me permitieron construir Un imperio Indestructible Listo señora Raquel No tengo palabras para agradecerte Mi amor Mi esposa Qué linda estás Gracias a Raquel ¿Qué tienes? Pareces preocupada Balthazar Descifró el sueño de mi padre Tengo miedo de los días que vendrán Señora ¿Semirán? Señora ¿Semirán? Señora Señora ¡Despierte, señora! ¡Semirán, por los dioses! ¡Semirán! ¡Semirán! ¡Señora! Por favor, háblame ¿Qué tienes? Contéseme, por favor Señora Está hecha Mi amor ¿Y si lo que el gobernador dijo se cumple? ¡Semirán! ¡Semirán, por los dioses! ¡Semirán! ¡Semirán, por los dioses! ¡Semirán, por los dioses! Gracias por ver el video.